El trabajo que tenemos Max y yo, de manera directa o indirecta, está relacionado con las letras, tanto por el contenido a nivel formal que tienen las piezas de Max, como por mi trabajo de diseñador, en el que estoy especializado en tipografía y lettering. Yo soy Max Ripon, soy artista, diseñador, especializado en artes plásticos y en el lettering. Hace como tres años, Max trabajó con Marcos de Satans y a partir de ahí, cuando fueron a empezar el proyecto de Casa Bonay, nos ofrecieron la posibilidad de crear un sistema de señalética para el hotel. Y esto lo hicimos a través de las placas antiguas del siglo XIX que encontramos aquí, diseñamos toda una tipografía. Principalmente destacaría la experiencia de haber visto el proceso desde cero, haber estado desde el principio aquí cuando no había ni paredes, ni ascensores, ni ventanas. Los otros obreros están sorprendidos de ver, o sea, ¿qué haces pintado esto a mano? Principalmente venimos a trabajar, pero lo que más nos gusta hacer cuando venimos es disfrutar de las cosas que nos hace Ken de Satans, que es el mejor y nos traerá súper bien y nos hace el mejor chai que he probado en mi vida. Podría traer, por ejemplo, a Joan Guardiola, que es un arquitecto que tengo como referente y que también utiliza mucho la pintura decorativa en sus edificios y lo veo como un... que tiene un poco de paralelismo con el hotel. Yo lo diría el arquitecto Lluís Domenech y Montaner, que ha sido uno de los protagonistas del modernismo en Barcelona y en sus obras siempre creía en juntar varias artesanías para crear una visión más completa y más interesante. Y es algo que ha sido uno de los objetivos más principales de Casa Buenai, de juntar varias artesanías en un proyecto conjunto.